Vamos a comenzar con esta sesión, bien como nos decían. Es inteligencia artificial y el lenguaje natural para los servicios cognitivos. Básicamente, en esta sesión nos vamos a centrar en los servicios cognitivos de Microsoft. Es decir, todo lo que aloja en Azure, en su cómputo en la nueva. Bien, pero esta inteligencia artificial nosotros vamos a saber, por ejemplo, matemáticas, crear nuestras redes neurales, quizás Python. La respuesta es que no, que nosotros simplemente vamos a necesitar de tener una suscripción en Azure. Posteriormente, vamos a utilizar este servicio. Y al pasar la sesión, les voy a mostrar qué tan sencillo es crear inteligencia artificial desde la plataforma de Microsoft Azure. Bien, mi nombre es Carla Vanessa Maia Chávez, Microsoft Most Volume Professional en la categoría de inteligencia artificial. A su vez, soy Go Microsoft Learn Student Ambassador y soy GitHub Campus Expert en entrenamiento. También soy líder de la comunidad Microsoft Learn Student Ambassador La Paz o, en sus siglas, MLCA La Paz. Y he fundado varias comunidades a nivel nacional en mi país, tanto en ciudades como El Alto, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro. También cuento con certificaciones internacionales, la categoría de Microsoft Office Specialist en Excel Associate y en World Associate. También soy escritoria, perdón, escritora, tengo más de 40 artículos en mi blog, que pueden buscar como www.carlamamani.com.bo para que se puedan enriquecer con más conocimiento. Sin más, vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Básicamente, bueno, actualmente sabemos que el mundo está conectado con el internet. ¿Por qué les digo esto? Acá vamos a pasar con lo siguiente. Porque básicamente con esta tecnología llamada IoT o el internet de las cosas, nosotros podemos apagar un foco de forma automática quizás con Alexa y demás. Y todo este procedimiento genera datos. Es decir, estamos en la era donde el humano y máquina tienen más interacción. Pero no solamente es, por ejemplo, esta interacción, como les mencionaba, con Alexa, quizás con una placa. Por ejemplo, si hablamos de IoT, tenemos que hacer mención de la placa. No, de MSU, Espiral 8236. No simplemente de eso, sino que también nosotros podemos hacer una interacción avanzada con los chatbots, agentes conversacionales o más conocido como bots. Porque esto básicamente es la interpretación más avanzada entre humano y máquina. ¿Y eso cómo se logra? Básicamente se logra con el lenguaje natural. Bien, dicho esto, una pequeña introducción. Ahora sí nos vamos a ir a los servicios cognitivos de Azure. Para las personas que nunca han escuchado esta plataforma, Azure es el cómputo en la nube de Microsoft. Y básicamente nosotros, ¿cómo podemos acceder a este cómputo en la nube? Con una suscripción. Si ustedes son estudiantes, pueden optar por el plan de Azure for Students. Simplemente ingresan a google.com, ponen Azure for Students, seguidamente les va a pedir una cuenta institucional. ¿A qué me refiero con cuenta institucional? Una cuenta educativa, arroba su universidad, arroba su colegio, que esté certificada por Microsoft. Y ustedes pueden hacer acreedor, no estoy muy segura, si es 150 dólares o 200 dólares en créditos para que ustedes puedan experimentar esta plataforma. En caso de que no les acepte, por ejemplo, esta cuenta institucional, ustedes también pueden optar por algún voucher que nosotros, los micrófonos, un embasador, regalamos en nuestros eventos y demás. O también hay otra opción, que es la tercera opción, que es ingresando una tarjeta, ¿cómo se puede decir? Una tarjeta de débito. Pero la desventaja de esto es que cuando nosotros, o bueno, va a pasar la prueba gratuita y si nosotros no hemos borrado el servicio, automáticamente se va a descontar de nuestra tarjeta. Entonces, son puntos importantes a tocar, pero ustedes ya saben que simplemente con una suscripción van a poder ingresar a esta plataforma. Bien. Ahora, ¿cuáles son los servicios de inteligencia artificial dentro de Azure? Pues, básicamente, tenemos los servicios de visión, los servicios de voz, el de lenguaje, lenguaje y decisión. Y los vamos a ir desglosando uno a uno. Por ejemplo, el de visión tenemos Computer Visions, FaceApp y Custom Visions. En la parte de voz tenemos la parte de hacer de texto a voz o de voz a texto, reconocer el habla y demás. Como nosotros, por ejemplo, si a ustedes les gustaría aprender más de esto, yo he creado un pequeño bot donde ya no es necesario la interacción entre que la persona, es decir, que el humano me escribe el texto y el bot le responde automáticamente, sino que yo agarro mi celular y le, se puede decir, agarro el micrófono y empiezo a hablar. Y esa mi habla se vuelve en texto. Se manda al bot y automáticamente el bot me devuelve en texto también. Pero ese texto lo volvemos en el texto en habla. Entonces, hay diferentes tipos de servicios que se pueden hacer cosas muy interesantes con estos servicios de Azure, en este caso que están en la categoría de inteligencia artificial. En el caso del lenguaje, lo vamos a ver más adelante, porque estos servicios, ya sea QuadMaker, Text Analytics o Lenguayer Understanding o más conocido como LUIS, ahora estas 3 herramientas se han fusionado para hacerlo una sola. ¿Cuál es esa herramienta? Pues, es Azure, Cognitive Service for Language, ¿sí? Y también tenemos la parte de decisión en inteligencia artificial. Por ejemplo, voy a hacer énfasis en Personalizer. Cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos la plataforma de Netflix y nos va sugeriendo las películas que a nosotros nos va gustando o simplemente YouTube, que mientras nosotros vamos escuchando algún tema, alguna música o algún género, nos va sugeriendo. Entonces, básicamente, también con la parte de Personalizer podemos ir haciendo estos tipos de servicios. Bien. ¿Por qué utilizar los servicios cognitivos de Azure? Porque es relativamente fácil. Simplemente es ingresar a la plataforma el portal que está en la web y agregar unos simples pasos. Y con la sesión del día de hoy lo vamos a ver que es cuestión de 5 minutos hasta que el servicio se renderice. También es flexible. ¿Por qué? Porque nos vamos a poder conectarnos. He hecho mi aplicación móvil en Android o en ZagMari. Y quiero que esta aplicación móvil tenga un reconocimiento facial o reconozca las facturas. ¿Cómo yo puedo agregar inteligencia artificial a mis aplicaciones móviles? Pues, básicamente, mediante una IP. ¿Qué es una IP? La traducción en español dice interfaz programable de aplicaciones. Si no lo estoy traduciendo mal. Y, pues, bueno, el título no me dice absolutamente nada. Entonces, un ejemplo correcto para decir que es una IP, nosotros lo podemos tomar como, por ejemplo, cuando nosotros vamos a un restaurante. En ese restaurante nosotros no tenemos el contacto directo con el cocinero o con el chef. ¿Qué hacemos? Tenemos un contacto con el mesero. El mesero toma nuestra orden y esa orden lo lleva donde el lo lleva. Básicamente, lo mismo es una IP. Lo conecta nuestra aplicación con este servicio que está alojado en la nube. Y, básicamente, nosotros tenemos diferentes tipos de portales donde podemos acceder más información a estos servicios cognitivos. Ya sea la plataforma súper grande de Microsoft, que es Microsoft Learn, que les recomiendo a todas las personas que me están escuchando ahorita, porque siempre Microsoft lanza Club Skill Challenge. ¿Qué es eso? Esos Club Skill Challenge. Básicamente, son retos donde Microsoft les va a dar learning paths o en español rutas de aprendizaje donde ustedes van a aprender determinada tecnología. Una vez que han terminado su ruta de aprendizaje, Microsoft se los va a recompensar, por ejemplo, con algún voucher. También nosotros las comunidades académicas también lanzamos Club Skill Challenge. Les damos SWACs y demás. Además, también tenemos, bueno, Microsoft tiene documentación en GitHub, Start Overflow y también en el Docs de Microsoft. Y, bien, ahí ya tenemos los tres conceptos de por qué utilizar los servicios cognitivos de Azure. Es súper fácil, es low code. Es decir, nosotros no vamos a implementar absolutamente nada de código. Simplemente nos vamos a conectar por APIs. En este caso, por códigos que nos va a dar la misma plataforma. Bien, ¿cómo funciona? Como les mencionaba, nosotros básicamente nos vamos a conectar a un, bueno, este servicio lo vamos a alojar en un centro de datos indistintamente. Puede ser en Europa, Estados Unidos, Asia, Brasil y demás. Una vez que nosotros hagamos implementado este servicio en algún centro de datos, vamos a obtener esta llave. Como ustedes pueden ver, hay un ícono de llave y con letras. Es con ese código alfanumérico. Y este código alfanumérico lo vamos a poner en nuestro código, ya sea C Sharp, ya sea Android, código en Sagmari y demás. ¿Para qué? Para que después de haber analizado también tengamos una respuesta. Por ejemplo, tenemos al lado derecho una respuesta del tipo JSON que me va haciendo el reconocimiento de alguna palabra clave. Bien, acá estamos yendo más énfasis a la voz. Por temas de tiempo ya no voy a hacerlo eso, pero básicamente también cada uno tiene su propio estudio. En el caso de Language tiene su estudio, en el caso de Texto también tiene su estudio. Entonces, nos vamos a centrar en este nuevo, ¿qué os voy a decir? En este nuevo servicio de Azure, que como les mencionaba, se llama Azure Community Services for Language. Básicamente, es un servicio en Azure o en la nube, como lo dice en la presentación, que nos proporciona el procesamiento en lenguaje natural o más conocido como NLP. ¿Para qué? Para comprender y analizar este texto. Como les decía, si ustedes más antes han utilizado, no sé, el servicio de QuantMaker, que era básicamente alojar una base de conocimientos de pares y preguntas frecuentes para posteriormente conectarlo a un bot, ahora también ya está unido este nuevo servicio que se llama Azure for, Azure Community Search for Language. O la parte de analizar texto. O la parte de, de Luis. Estos tres servicios ahora se han vuelto en uno solo y también tienen su propio estudio. ¿Por qué? Recordar, por ejemplo, voy a poner en el caso de QuantMaker. Por ejemplo, QuantMaker tenía su propio portal. Luis tenía su propio portal y así. Pero ahora no. Todo ha sido unificado y ha sido trabajado para un, para una sola plataforma. Y también ahora este nuevo servicio viene con varias nuevas características. Bien, dentro de sus características disponibles, por ejemplo, tenemos la parte de extracción de frases grave. Es decir, si nosotros vamos a introducir un comentario, un párrafo y demás, dentro de ese párrafo, la inteligencia artificial de Azure va a ir reconociendo cuáles son esas frases claves en ese comentario. Adicionalmente, también, por ejemplo, podemos hacer el uso del análisis de sentimiento y opiniones en comentarios. Es decir, por ejemplo, me acuerdo que yo di el año pasado para una comunidad en Perú una sesión que era de Power BI con, con ese servicio de análisis de sentimientos. Y, básicamente, nosotros analizábamos los comentarios de Twitter para decir, digamos, si estamos lanzándonos un producto de Coca-Cola, ver si ese producto realmente ha tenido buena expectativa o realmente a la gente no le ha gustado y demás. Se puede hacer este análisis de sentimientos. Ahora, por ejemplo, si no lo quieren hacer con la AP de Twitter, lo pueden hacer hasta desde un archivo Excel, independientemente de dónde quisiéramos alimentar nuestros datos. Podemos hacer la detección del idioma. Por ejemplo, estoy creando mi traductor de idiomas. Entonces, necesito saber el usuario en qué idioma está introduciendo esta palabra para, posteriormente, hacer la traducción. Y, adicionalmente, tenemos también la parte de una característica general, la parte de clasificación de Teresa. Es decir, si este comentario es positivo, negativo y demás. También, dentro de sus nuevas características, es que Azure va a poder reconocer documentos. Es decir, esos documentos pesados que no sé cuántas hojas puede tener, lo va a ir reconociendo. Va a ser un resumen de una conversación. Y a este servicio se le va a añadir el servicio de QuadMaker, que era, básicamente, el de respuestas y preguntas frecuentes. Y todo esto va a estar con el reconocimiento del lenguaje natural. Bien, dentro de ello, por ejemplo, acá tengo un caso de uso que es fomentando la salud virtual con un asistente virtual. Perdón, fomentando la salud mental con un asistente virtual. Entonces, por ejemplo, miren, son cuatro pasos los que nosotros debemos seguir para crear este asistente virtual. El primero, el fundamental, que es para iniciar todo esto, es tener un recurso en Azure Community Search for Language. ¿Sí? Y este es el curso. ¿Cómo lo vamos a crear? Básicamente, lo vamos a crear en Azure. Posteriormente, nosotros vamos a elegir un FAQ, es decir, preguntas y respuestas frecuentes. Y lo vamos a personalizar y entrenar dentro de este portal. Posteriormente, vamos a configurar la base de datos, digo, la base de conocimiento. Si es que esta base de conocimiento, por ejemplo, no sé, al momento de hacer las pruebas nos reconoce, ¿cómo podemos añadir frases aleatorias? Perdón, no es aleatorias, es alternativas, frases alternativas y demás. Y, finalmente, ¿cómo nosotros podemos hacer la conexión de este asistente virtual de salud mental? Básicamente, una vez que ya esté implementado esta base de conocimiento, entrenado y demás, lo podemos complementar, bueno, implementar con otro servicio de Azure que se llama Azure Bob Services. Y con eso simplemente es darte clic siguiente, llenar algunos datos y ya está. Ahora, ¿cómo nosotros podemos llevar este bot a las personas? Pues, básicamente, con canales de comunicación. Y Azure Bob Services lo tiene. Por ejemplo, un canal de comunicación que les puedo mencionar, que es Telegram, que es uno de los canales de comunicaciones más fáciles de conectar, que simplemente tenemos que utilizar la herramienta llamada Botfather. Y con esta herramienta nosotros vamos a obtener un enlace, este enlace pegamos en Azure y eso es todo. Pero si ustedes, por ejemplo, quisieran implementarlo en Teams, también lo pueden hacer. Si lo quieren implementar en Slack, en Alexa, en Cortana y demás, lo pueden ir haciendo. Una vez más, como siempre yo digo, revise la documentación. Bien, para que el tiempo nos aprende, vamos a hacer un ejemplo. Ahí, ahora sí, voy a compartir mi portal, mi navegador web. OK. Perfecto. Ahora sí me voy por este costado. Déjenme un segundito. Estoy con computadora nueva, así que me cuesta. Ahí ya lo estamos separando. Bien, acá, ahora sí. Perfecto. Estamos compartiendo otra vez. Y ahora sí. Bien. Dentro de ello, por ejemplo, pueden observar que estoy dentro del portal de Azure. ¿Cómo yo ingreso al portal de Azure? Acá déjenme esto ocultar y verificar que, uy, que está saliendo todo perfectamente. Sí, está saliendo todo perfectamente. Simplemente para ingresar al portal de Azure, tengo que poner portal.azure.com. Acá, para que se note un poco más grande, voy a abrir un blog de notas. Lo tenemos y voy a hacer zoom. Simplemente en la web ponemos portal.azure.com. Nada más. Enter y seguidamente nos va a pedir que nos logueemos. En mi caso ya estoy logueada, así que no necesito loguearme. En su caso, se loguean con alguna cuenta que ustedes tengan, ya sea su cuenta institucional o demás, o con la que han obtenido una suscripción. Posteriormente les va a aparecer esta pantalla. La interfaz puede aparecer blanco, azul, como ustedes lo personalicen. En mi caso, yo lo he personalizado en negro. Seguidamente vamos a observar que acá tenemos los recursos recientes que estábamos creando en Azure o los que siempre consumimos. Por ejemplo, yo siempre creo máquinas virtuales, creo Kubernetes, creo cuentas de almacenamiento, páginas estáticas y demás. También en la parte inferior podemos ver los recursos que recientemente hemos generado. Y ahora es donde nosotros nos tenemos que ir a crear un nuevo recurso. Bien, se pueden ir a la parte superior izquierda o también acá dentro de donde dice crear un recurso. Y dentro de ello nos va a arrojar a una lista de todos los recursos que tienen. Pero en esta lista específicamente va a estar por categorías. En este caso, ¿cuál elegimos? La de inteligencia artificial más machine learning. Recordarles que estos son los servicios populares de Microsoft y estos son los servicios que son los productos que pueden ser tantos de terceros como también puedes darte Microsoft. Entonces, en este caso, voy a escoger la parte que dice language services y acá lo voy a dar a crear. También tengo la opción de revisar la documentación en Microsoft Talks o también seguir una ruta de aprendizaje en Microsoft Word. Seguidamente, en este caso, voy a hacer como estamos haciendo un bot, voy a escoger la parte de personalizar preguntas y respuestas, lo seleccionamos y continuamos en la creación de crear un nuevo recurso. Bien, dentro de ello, como pueden ver, ahorita estamos en una plataforma no code, es decir, de código bajo. No estamos implementando nada de código, simplemente estamos rellenando datos. Lo primero que siempre nos va a pedir es la suscripción que ya está seleccionada, seguidamente un grupo de recursos. Como pueden observar, yo acá tengo varios grupos de recursos, pero para las personas que están iniciando recién, ¿qué es un grupo de recursos? Básicamente, un grupo de recursos es como crear una carpeta dentro de nuestro Windows. Es simplemente para ordenarte. El grupo de recursos no tiene ningún costo, nada. Simplemente es para crear recursos que tengan el mismo ciclo, el mismo tiempo o el mismo ciclo de vida, ¿sí? En este caso, voy a darle a crear nuevo y voy a poner evento vivo. Y así se va a llamar mi carpeta. Ahorita estoy creando mi nuevo grupo de recursos. Listo. Seguidamente me dice qué instancia, bueno, los detalles de instancia. Primero, la región. Algo que es muy importante son los centros de datos y dónde están alojados. Básicamente, si yo estoy en México, pero estoy desarrollando un servicio para España, ¿qué es lo que me conviene? Un centro de datos que esté en México o que esté en Estados Unidos o un centro de datos que esté en Europa. Pues, básicamente, un centro de datos que esté en Europa. ¿Por qué? Por el tema de la latencia. Porque imagínense que la persona que va a utilizar va a estar en Europa y su dato va a tener que ir hasta Estados Unidos y volver. Pero, ¿para qué podemos hacer ese camino si podemos utilizar un centro de datos que está en Europa y así vamos a tener menor latencia? En este caso, voy a utilizar, por temas de ejemplo, el centro y sur de los Estados Unidos. Seguidamente, voy a aplicar un nombre. ¿Cómo quiero que se llame este recurso en Azure? Por ejemplo, voy a poner en vivo services que me va a hacer referencia a lenguas. Bien, y pueden observar que también mientras vamos pasando, va verificando si no tengo un servicio que se llame igual o que esté disponible. Seguidamente, dentro de los precios. Cuando nosotros hablamos de nube, tenemos que ser muy conscientes que va a ser pago por uso. Es decir, otro ejemplo. A mí me gusta hablar mucho con ejemplos. Cuando nosotros consumimos algún servicio básico, ya sea agua, luz, gas y demás, nos llega al fin de mes una factura de consumo. Básicamente, esto es lo mismo. Tú consumes algo y te va a llegar una facturación por lo que has consumido. En este caso, tenemos la opción de utilizar el plan gratuito, que es por 30 días, o utilizar el plan S, que es un K en mil llamadas por minuto. En este caso, yo estoy escogiendo la segunda para que no se me gaste la primera opción para mostrar en las demás temas. Seguidamente, tenemos la parte del Azure Share. ¿Qué es este Azure Share? Básicamente, cuando nosotros preguntemos a nuestro bot, no sé, alguna pregunta frecuente, dentro de todas las preguntas frecuentes que tengamos dentro de nuestra base de conocimiento, tiene que ir buscando una por una. Entonces, con este servicio lo vamos a hacer. Por eso es muy importante que si acá en la primera, en la primera instancia, yo he escogido el centro de datos, centro y sur de los Estados Unidos, en la segunda instancia, tengo que hacer el mismo centro de datos. ¿Por qué? Porque imagínense que acá primero ponga Estados Unidos y acá ponga Japón. Te pasa que el cliente está en España, va a tener que ir a Estados Unidos y su dato va a tener que rebotar hasta Japón. Imagínense el tiempo que tiene que hacer este dato. Entonces, por eso, una vez más le digo, es que tiene que estar en la misma región. Una vez más, voy a utilizar el plan básico simplemente por temas de demo. Finalmente, tenemos la opción de utilizar los datos de forma inteligente o, bueno, responsable. Verifico y le vamos a dar a la opción de acá podemos dar revisar o crear o también acá revisar y crear. Una vez que el portal lo revise y vea que todos los datos que nosotros hemos ingresado está de forma correcta, estamos haciendo bien. Bien, vemos si ha verificado, está todo OK. Y pasamos a crear. Se va a inicializar la implementación dentro del portal de Azure. Una vez que ya se ha terminado de instalar o de inicializar por temas de tiempo, por ejemplo, acá yo ya creé una, les va a aparecer la siguiente pantalla. Dentro de la siguiente pantalla, si nosotros nos vamos a llaves y a points, vamos a obtener, por ejemplo, las llaves por las cuales podemos conectarlas estas a nuestras aplicaciones. En este caso me voy a ir acá a overview y dentro de overview me voy a ir hasta la parte inferior y le vamos a dar acá a clic empezar con el estudio del lenguaje. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ingresar ya dentro del estudio y vean un pequeño ejemplo de cómo es esto. Pero hasta ahí ustedes ya saben crear la base de conocimiento. Bueno, ya saben crear recursos, simplemente implementan o buscan una base de conocimiento y lo agregan dentro de este portal. Una vez más se loguean y una vez que estén logueados, por ejemplo, acá no voy a hacer la parte de preguntas y respuestas, sino que voy a ir, por ejemplo, para extraer frases clave. Simplemente acá voy a utilizar los ejemplos que vienen por defecto, por ejemplo, el ejemplo que viene de email. Ya me selecciona automáticamente el lenguaje que es en inglés y dónde, por ejemplo, vamos a hacer esto. ¿En qué recurso? Por ejemplo, estábamos siempre antes, pero pueden observar que acá ya se implementó en vivo servicios LAN, que lo hemos hecho hace 5 minutos. Adicionalmente, acá verificamos y hacemos la ejecución. ¿Para qué estamos haciendo la ejecución? Para la frase, bueno, para el texto que hemos ingresado, acá se está escogiendo las frases claves de ese texto. Por ejemplo, nombre, el nombre de esa persona visitó, que visitó el restaurante, que comió comida y los servicios con no sé qué personas. Y ahí, por ejemplo, podemos ver que lo marcó como palabras clave. Y eso es, por ejemplo, una pequeña muestra de lo que podemos hacer con los servicios de inteligencia artificial dentro de Azure. Una vez más, voy a hacer el switch de mi pantalla. Déjenme un segundito. Simplemente para terminar esta sesión, ahí vamos a hacer el switch. Déjenme por acá. Igual, una disculpa, me estoy pasando ya del tiempo, pero era justo y necesario que ustedes puedan ver esta parte que tenemos dentro de los servicios de inteligencia artificial dentro de Azure. Estamos recorriendo. Déjenme un segundito. ¿Dónde nos hemos quedado? Acá. Listo. Ahora sí, voy compartiendo mi pantalla. Uy. Acá. Listo. Bien. Y estábamos por acá. Bien. También este servicio de Azure Web Services lo pueden conectar, por ejemplo, con algún servicio de llamasos, en este caso con Alexa, pero eso ya es para una demostración un poco más amplia. Y acá también se les da el caso de estudio para que ustedes lo puedan ver ya con el pequeño procedimiento que nosotros lo hemos hecho. ¡Gracias!